Vamos a actualizar la información. Recuerde, el próximo día sábado, si su teléfono no ha sido registrado, podría ser desconectado de forma automática. Pero para conocer un poco más sobre esto, Julio Hernández se encuentra en las calles de la ciudad capital y nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Julio. Hace muy buenos días, compañeros. Nosotros nos encontramos ubicados en la sexta avenida de la zona 1 capitalina. Es que vamos a realizar un sondeo a las personas para ver si ellos conocen sobre el tema que tienen que registrar su teléfono celular, su número de teléfono celular ante la superintendencia de telecomunicaciones. Y también si ellos conocen cuándo se vence el plazo, porque recordemos que muchas personas desconocen sobre este tema. Y vamos a intentar hablar con algunos guatemaltecos para ver qué nos dicen, a ver si nos mencionan algún tipo de... sobre este tema que vamos a ver. A ver, buenos días. Quisiéramos conocer... estamos haciendo un sondeo en las calles. ¿Usted conoce cuándo se vence el plazo para poder registrar su número de teléfono? ¿Y ya lo hizo usted? Así ya lo hice, claro que sí. Este viernes. ¿Este viernes? Sí. ¿Qué tuvo que hacer usted para registrar? Solo llamé al asterisco 255 y ya. Y di mi número de PI. Todo eso hay que hacer. Está fácil. Está fácil, ¿verdad? Sí, ves. ¿Cuál es su nombre, cabrón? Mi nombre es Jorge, Jorge Luis. Muchas gracias, don Jorge Luis. A la orden, pues. Tenga feliz día. Muchas gracias, don Yamale. Bueno, una persona que usted ya escuchó, ya lo hizo. Está fácil, dice él. Marcó al asterisco 255. Eso es lo que hay que realizar. Dar su número de PI y su número de teléfono va a quedar registrado de inmediato. Vamos a hablar aquí con otro caballero. A ver si nos quiere hablar. Caballero, buenos días. Estamos entrevistando a las personas para ver si conocen cómo registrar su número de teléfono ante la SID. Y si conoce usted, ¿cuándo se vence el plazo? Porque sí sabe usted que si no lo registra, pues prácticamente se va a inhabilitar. No, la verdad no. He escuchado, pero no le he puesto mucha atención. ¿Usted tiene teléfono celular? Sí, sí. Es tarjetero, me imagino. Sí. Entonces, usted tiene que realizar, bien, tiene que prácticamente marcar el asterisco 255 y ahí va a dar usted su número de EPI. ¿No sabía usted esta información? No, no. La verdad que no. Bueno, nosotros se la damos a conocer acá también para que usted esté enterado. Asterisco 255, solamente su número de EPI. Está bien, gracias. ¿Cuál es su nombre, Caballero? Aníbal Rosales. Muchas gracias, don Aníbal Rosales. Ya vio, hemos hecho un sondeo aquí en la 6ª avenida, la zona 1 capitalina. Dos personas, una de ellas ya nos dijo que sí, ya lo había hecho, que era muy fácil. Asterisco 255, únicamente dar el número de EPI. Esto para evitar que inhabilite su número de teléfono celular. La otra persona que acabamos de entrevistar, pues nos decía que él no tenía el conocimiento de qué hacer para poder prácticamente registrar el número telefónico ante la Superintendencia de Telecomunicaciones. Esto, pues, tras un decreto de parte del Congreso de la República. Vamos a tratar de hablar con otro caballero acá. Buenos días, señora, buenos días. Bueno, las personas no nos quisieron dar mayor declaraciones en este momento. Tienen un poco de prisa, nos han indicado. Pero bueno, con estas dos personas que ya hemos entrevistado, creo que les podemos llevar ya un ejemplo de que hay guatemaltecos que conocen, que están seguros de que se tiene que realizar este registro del teléfono celular y otras personas que aún, pues, no lo conocen, a pesar de que ya este viernes es el último día para poder registrarlo en el asterisco 255 ante la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y también puede mandar usted un mensaje a este mismo número 255 con su número de EPI. Y de momento, con estas imágenes, vamos a retornar al Estudio Central. Compañeros, muy buenos días. Julio, gracias por esta información actualizada.